¿Has escuchado del miedo al éxito, del miedo al cambio, a la transformación, a realmente tener otro nivel de éxito y de recibir a lo grande a tu vida? Sin embargo, quiero hablarte hoy de qué manera esto afecta a tu vida diaria, a tus acciones, lo que realmente tienes que hacer para quizás comenzar a tener ese cambio. ¿Por qué es que en el diario vivir, cuando queremos algo a lo grande, lo separamos de lo que estamos haciendo todos los días, verdad? ¿De qué manera ese salir de nuestra área de confort, salir de tu área de confort, está afectando tus acciones? Todos tenemos esta idea de cosas que sabemos que tenemos que hacer, que podemos hacer, acciones, planes, verdad? Tratamos de organizarnos para hacer esas cosas que van a mover la aguja de nuestro negocio, de nuestros ingresos, de nuestra vida en general. Y cuando hablo de éxito, realmente hablo no solamente de dinero, de ingresos, de llevar tu vida y tu negocio al próximo nivel, pero también tu salud, tu autocuidado, tus afectos, tiene que ver con todo realmente. Porque sin darte cuenta, lo que tenemos, tengo y tienes, es un cierto nivel, como un techo de cristal que limita lo que verdaderamente deseas. Es como un límite bajo el cual todo es lo conocido, lo familiar. Sin embargo, sabemos que tenemos aspiraciones, tenemos sueños, tenemos realmente un propósito, hay algo especial que queremos compartir con el mundo. Y hay estas cosas que tenemos que hacer, acciones, tenemos que tomar diferentes decisiones, tenemos que tener una actitud diferente. Y a la hora de cambiar, de transformar, hay algo que está funcionando sin que te des cuenta, que está constantemente, como si fuera realmente un radar, chequeando si estás dentro de esa área de confort, si estás a salvo. Esa es la palabra clave, si estás a salvo. Y esto es lo que está muy, muy relacionado con las maneras en las cuales nos saboteamos. Diferentes formas en que hacemos cosas sin darnos cuenta, sin que sea nuestra intención, porque tu sueño lo tienes clarísimo, tienes la energía, tienes el deseo, tienes la intención, incluso quizá tienes el plan. Pero a la hora de tomar acción, diferentes situaciones se presentan, crisis, emergencias, diferentes inconvenientes que pueden ser totalmente externos, como puede ser que, verdad, no tenemos batería en el teléfono para cuando decidimos que íbamos a hacer esa llamada, así también como que nos tropezamos y nos caímos y nos rompimos una pierna, cuando era el momento que íbamos a comenzar a acercarnos a nuestros clientes ideales y teníamos que visitar diferentes espacios, diferentes ciudades incluso. Todas estas son las maneras sutiles y no tan sutiles que sin darnos cuenta estamos bloqueando, frenando, saboteando nuestro progreso. Entonces quiero hablarte de qué es lo que hay detrás. Y quiero contarte y ejemplificarlo con algo, con una historia de una clienta que le pasaba esto muy, muy seguido hasta que dijo, Laura, ya no puedo más porque esto es absolutamente ridículo. Cada vez que ella, habíamos puesto, habíamos conectado, habíamos hablado, y ella me dijo, mira, ya sé, tengo un plan de acción, esto es lo que tengo que hacer. Juntas identificamos tres acciones diarias que ella tenía que tomar, que nos le iban a llevar más de 10, 15 minutos cada una. Y en la mañana ella se levantaba, miraba esas tres acciones y decía, perfecto, hoy es el día que puedo hacer esto. Lo ponía incluso en su agenda. O sea, que tenía todo. Pero puedes creer que creativamente iban surgiendo diferentes cosas. La mayoría de las veces tenía que ver con algo personal para ella. Ya sea que ese día entonces empezaba a sentirse mal y perdía la voz porque estaba disfónica. Uno de sus hijos había pasado algo a la escuela y lo tenía que buscar. Alguna dificultad técnica. Hasta que llegó un día que me dijo, esto es ridículo. Y comenzamos a explorar cuál era su miedo a realmente tomar esas acciones. Qué era lo que iba a implicar para ella que las tomara. Y esto es muy personal, por eso quiero invitarte a realmente participar y poner tu comentario debajo. ¿De qué maneras tienes miedo? ¿Cuáles son esos temores, verdad? Los podemos llamar preocupaciones, estrés, temores o miedos. Miedos, porque realmente es toda la gama de los miedos, ya sea de algo muy leve hasta algo extremo. ¿De qué manera sientes que al salir de tu área de confort, tomar esas acciones claves de manera diaria, van a realmente cambiar tu vida, potencialmente cambiar tu vida y de qué manera te frenan en el día de hoy? Una de las cosas que he notado es que la mayoría tiene gran temor de perder la conexión con amistades, con la familia y con nosotros mismos. El tiempo, tenemos esta idea de que si realmente tenemos éxito, vamos a tener mayor responsabilidad, mayor esfuerzo, mayor sacrificio y vamos a cambiar nuestra capacidad de estar con los seres queridos. ¿De qué manera es para ti? ¿De qué manera te afecta esto? Es un placer leer tu comentario siempre y estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!